Hola, soy Matilde. Yo soy Pedro. Y yo soy Esperanza. Yo también tengo derechos. Derechos sexuales y reproductivos. Educación integral en sexualidad. Hola, Matilde. Pedro, ¿sabes algo? Hoy en la escuela aprendí que niñas, niños y adolescentes tenemos derechos humanos y también derechos sexuales y reproductivos. ¿Derechos sexuales y reproductivos? Interesante, Matilde. Explícame más sobre esos derechos. Mira, Pedro. Algunos de nuestros derechos humanos son Derecho a la vida. A jugar. A ir a la escuela. Expresar mis ideas y pensamientos. Los derechos sexuales y reproductivos también son derechos humanos. Sí, el profe ya nos habló de los derechos humanos en la clase. Nos dijo que todas y todos tenemos derechos humanos, sin importar nuestra religión, color de piel, si tenemos o no tenemos dinero. Que nadie nos puede quitar nuestros derechos humanos y, sobre todo, que nosotros como niñas y niños somos igual de importantes que las personas adultas. Porque los derechos humanos son para todas las personas de todas las edades. Hola, Matilde. Hola, Pedro. Mamá, nosotras las niñas, niños y adolescentes tenemos derechos humanos y también tenemos derechos sexuales y reproductivos. Así es, Matilde. Muchos de tus derechos los pones en práctica todos los días. ¿Cómo así? Tú eres niña. Juegas. Vas a la escuela. Siempre expresas tus ideas. Eres solidaria porque ayudas a los demás. Te gusta estudiar mucho porque sueñas con ser una gran enfermera. Así es, mamá. También tenemos el derecho a recibir educación integral en sexualidad en nuestro hogar y en nuestra escuela. Bien dicho, Matilde. Niñas, niños y adolescentes deben recibir educación integral en sexualidad para poder tener un buen desarrollo sano en relación a su cuerpo y sus emociones. También es importante que conozcan los cambios físicos y biológicos que se presentarán durante su adolescencia. Así prevenir embarazos a temprana edad o prevenir la violencia sexual. ¿Y cuáles son los derechos sexuales y reproductivos de las niñas, los niños y adolescentes? Nuestros derechos sexuales son 1. El derecho a vivir una vida libre de discriminación. No deben discriminarme por mi sexo, edad, religión o etnia. 2. A ser tratados con igualdad entre mujeres y hombres. 3. A vivir libre de toda violencia. Y nuestros derechos reproductivos son 1. A decidir si queremos casarnos o no y con quién. 2. A decidir cuándo y cuántas hijas o hijos tener. 3. A recibir educación integral en sexualidad en la escuela y en el hogar para conocer sobre todo los cambios en mi cuerpo cuando estoy creciendo. 4. El conocer nuestros derechos humanos y sobre todo nuestros derechos sexuales y reproductivos les permite mejorar su autoestima y les ayuda a protegerse y a respetarse entre mujeres y hombres. 5. A vivir libres de violencia y discriminación y gozar de salud integral. Tengo derecho a recibir educación integral en sexualidad en mi hogar y en mi escuela. Asociación Pies de Occidente, con el apoyo de la Dirección Departamental de Educación de Quiché y con el financiamiento de EDUCO. Asociación Pies de Occidente, con el apoyo de la Dirección Departamental de Educación de Quiché y con el apoyo de la Dirección Departamental de Educación de Quiché. PIE.